Recuerdos El amor nos envolvió por entero Calle en la trampa infantil Fuiste un amor pasajero Y lento me consumí Fui un cigarrillo olvidado Fui un cigarrillo olvidado Al borde de un cenicero Muy lento me consumí Como un cigarrillo olvidado Como un cigarrillo olvidado Al borde de un cenicero Muy lento me consumí Me consumí En su momento el amor Nos envolvió por entero Calle en la trampa infantil Fuiste un amor pasajero